¡Hola mis bebés! Sean bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, si has estado pendiente todos estos días Hemos estado hablando mucho acerca de concursos de belleza Porque ya sabes que desde hace unos cuantos años Yo soy la voz de la comentarista Del Miss Universo a través de TNT Y este año no fue la excepción Y por eso he estado también tan involucrada Y bueno, es algo que ustedes también me piden muchísimo Antes que nada, mil gracias por estar acá Te lo agradezco infinidad Son las 12 y 36 Pensé que me iba a tardar muchísimo más En llegar acá a la casa y no sé qué A la casa, porque esta es mi casa Acá al hotel, pero bueno, fue temprano Bueno, para mí esto es medianamente temprano Voy a tratar de sacar este video lo antes posible No sé qué hora lo estoy sacando, pero espero que lo estés disfrutando Gracias por estar acá No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Si me quieres apoyar, siempre está mi mercancía El link está en la información Bueno, se llevó a cabo el Miss Universo Yo en este momento me encuentro en Buenos Aires Traté de darles una view, pero Son unas luces, ya está Pensé en hacerlo afuera, pero pasan los carros Tocan corneta, no, no quiero Fue bastante diferente Este Miss Universo, tengo que decirlo Me gustó, creo que fue Entretenido, tenía expectativas Que quizás demasiado bajas Y se cumplieron Vamos a comenzar por el principio Bueno, mostraron nuevamente todos los trajes típicos Que me pareció súper chévere Pero bueno, bastante mamarracho Yo me acuerdo cuando hacían eso en el pasado Y era majestuoso, como sabían los trajes típicos Esta vez fue lo mismo que lo que vimos En la preliminar, nada extraordinario Pero está bien porque quizás las chicas Las lograron Mostrarse un poco todas ellas Y nada más mostraban como por grupos Pensaron seleccionando Asia, Pacífico y África Pues creo que fueron con las europeas Después con las Américas O Américas primero, después las europeas Y las Wildcarts Ya no me acuerdo Ya me acuerdo, acaba de pasar Y ya no me acuerdo No hubo grandes sorpresas, creo yo O sea, Suráfrica Siempre estuvo entre mis favoritas Aunque para mí ella no destacó en la preliminar Pero me encantó el vestido que utilicé en la preliminar Aunque la gente haya dicho que no Indonesia siempre me encantó Vietnam tampoco para mí destacó en la preliminar Pero sé que era una candidata demasiado fuerte Siempre la puse entre mis favoritas Nigeria, nunca hubiese pensado que estaba allí Entró a Nigeria en vez de Kenia O en vez de Tanzania Que para mí eran dos morenas mil veces más fuertes Pero bueno, habrá dado una entrevista Que se batuqueó a todo el mundo Nigeria, me parece espectacular Y Tailandia Que todo el mundo decía que si ganaba Tailandia Que tramoya, que tramoya, que trampa Que trampa para acá, que trampa para allá Pero Tailandia también se lo merece Creo que era una candidata bastante fuerte Es muy hermosa Una tipa preparada Que maneja el inglés a la perfección Entonces no entiendo por qué estaban diciendo tramoya Es muy chimbo Que una mujer se prepare tan duro Y se cree este tipo de rumor ¿Verdad? Y ella se vea perjudicada por todo esto Entonces no me parece Después sí agarraron a Europa Perdón, perdón Albania Que también yo siempre dije que me parecía bonita Francia Ahí no hay ninguna sorpresa Había gente que quizás decía que la caída Eso te podía afectar Me parece una estupidez Que una caída te afecte Y aquí se comprobó que no Islandia Que fue como una brisa fresca En todo este Miss Universo Porque honestamente para mí Tampoco ya había destacado en el pasado Pero en la preliminar Ella me encantó Pero le falta el tema Miss ¿No? O sea, le falta la preparación de caminar Y bla, bla, bla Y no sé qué Pero aquí pudo brillar hablando Y lo hizo magníficamente bien Me encantó Y se ve que debía haber dado una entrevista Que te caías para atrás Croacia Siempre estuve enamorada de Croacia Me encantó también todo lo que dijo En su discurso inicial Que es un discursito Me pareció súper linda Me gustó muchísimo más su cabello acá Que en la preliminar En la preliminar me dijeron Que le hicieron ese moño Porque tampoco había dado chance Era el espacio muy pequeño Para ellas arreglarse Y entonces A ellas le resolvieron ese coco Que le pusieron a la cabeza Y bueno, no se vio Yo creo que nada favorecía Y Portugal para mí Totalmente sorpresa O sea, yo en este grupo Ni Islandia Ni Portugal La había puesto Islandia Porque soy una tarada Y Portugal Nunca me No me había llamado la atención Y también me sorprendió Pero me pareció que también Le dio una frescura A este top 20 Quedó por afuera Irlanda Que yo pensé que O sea, obvio que sí Porque la tipa Es demasiado barata Demasiado inteligente Y bla, bla, bla No quedó No pasa nada ¿Quién más? Había sonado también Suecia Habían sonado unas cuantas Que no No pasaron acá Pero igual No tengo mucho De qué quejarme En este grupo Me parece que estuvo chévere Igual America Bueno Puerto Rico You know Después de llevar Vistas a preliminar Maison Siempre ha estado Entre mis favoritas Para mí era la rubia Poderosa Tormenta Trabigal Y la nombraron de primero Muy merecido Perú Después de esa preliminar Sé que lo hizo magnífico La entrevista con el jurado También se habrá batido Un champú Porque creo que eso también Jugó un papel acá Muy importante República Dominicana Me encantó Que llegara En este top Me pareció súper chévere A mí ella me gustaba Mucho al principio Se me perdió un pelo En la preliminar Pero me gustó mucho La seguridad Y la naturalidad Con la que ella manejó todo Y bueno Tenía ocho meses preparándose Ella lo dijo Y entonces ya estaba Súper ansiosa De ver el resultado Y qué bueno Que llegó al top 20 Porque eso es importante Nuestros países Los países de Latinoamérica Como que siempre Hay una cierta expectativa Y creo que está En una candidata Bien fuerte Y lo mejor de ella Sin duda Porque era bellísima Flaca, cuerpo, todo Pero ella también Estoy segura Que habrá hecho Una entrevista fenomenal México Tampoco creo que haya Ninguna sorpresa A ella también A Sofía La ha nombrado En absolutamente Todos mis videos La nombré también Que para mí Ella destacó muchísimo En la preliminar En el vestido De gala En el 3 de baño No destacó Para mí Porque estaba Demasiado mal iluminado Y además decidieron Coletear en el momento Que ella estaba caminando Pero aún así Ella lo manejó Espectacular Y USA Y USA Obviamente iba a estar En este grupo Siento que era una candidata Que iba a tener que estar Fija Wildcards Filipinas Que bueno Estoy segura Que toda filipina Respiró profundo Entonces se abrió La posibilidad De hacer el back to back Yo en la transmisión Del Miss Universo en TNT Dije bueno Filipinas ya no quedó Pero todavía hay posibilidad La arreglé La arreglé Así Hacia último momento Venezuela Qué bueno que Venezuela Y que Talía También logró Entrar entre las 20 Esto lo voy a decir A modo personal En Venezuela Son muy duros No sé si en los otros países Nada más voy a hablar De mi país Pero son muy duros Cuando uno no clasifica Es muy fuerte Y qué bueno Porque de esta manera Talía Sea como sea Logró destacar Y eso yo se lo aplaudo Y le mando Un abrazo apretado Me imagino que la entrevista Que habrá hecho También tuvo que haber sido Espectacular India India me encantaba Esta noche No siento que brilló Creo que el arreglo Que le hicieron El maquillaje Que le hicieron No le favoreció Para nada Y después Me di cuenta Que su discurso Es demasiado repetitivo En todas las campañas De modelaje Y todo lo que ha logrado En su carrera De actriz De modelaje Y todo el mundo Estaba Todas las otras mujeres Creo que estaban Más enfocadas En el impacto social Que ellas iban a tener Después de ganar la corona Entonces se me espichó O sea Me desinfleó Un poco con India Brasil Me emocioné demasiado Que ella haya quedado Le arreglaron el cabello Y se lo hicieron Como así Hacia abajo Eso no me encantó Pero bueno Tampoco es una cosa Que me molestaba Igual todavía me encanta La personalidad de ella Más allá de su cabello Y su físico Ese tipo a mí me fascina Y Colombia Que le dejaron A último momento Yo me iba a morir Porque Colombia Todos nosotros Le hemos puesto Como número uno Así que la amábamos Y que estábamos seguros Que iba a llegar al top Y que no me lo hubiesen nombrado Me ha dado un enfance Y de verdad que se lo merecía Porque es una mujer Que yo creo que ha sido Demasiado consistente 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 En su reinado Consistente En Atlanta Y lo hizo muy bien En la preliminar Entonces me hubiese sorprendido Demasiado Si no hubiese llegado En el top 20 Pero metí la barriga Respiré profundo Y bueno Ella también se vio Que estaba Re que te asustaba Pero bueno Todo salió bien Sorpresa en esta primera parte No me parece Creo que quizás Chile Me hubiese esperado Que hubiese llegado Al top 20 Pero entonces Aquí te das cuenta Que no tenemos idea Cómo le fue En la entrevista O quizás No que le habrá ido mal Pero quizás A estas otras mujeres Le fue mejor E Irlanda Que yo también pensé Que ella iba a Quizás llegar más lejos En esta parte De la competencia Porque sé que tiene Un dominio de escena Una inteligencia Una madurez Geniales pues Traje típico Se lo ganó Malaysia Malaysia era así Que hubo la equivocación Y la Miss Congeniality La simpatía Polonia Que esa era la mía O sea yo Todos los videos que vi No me acuerdo a quién Se lo comenté Creo que fue a Jorman Que le dije Que era una mamarracha Como yo Siempre estaba echando broma Riéndose por todos lados Y creo Y compartió Como con diferentes Muchachas Entonces bueno Creo que bien merecido Hasta allí Todo bien Terrible Steve Harvey Haciendo los chistes Del cartel colombiano Ya los latinos Tenemos suficientes estereotipos Para que nos sigan Encasillando en cosas No me dio risa Trataron de hacer Como un monólogo Al principio de apertura Que lo entiendo Están tratando De refrescar la cosa Y hacer las cosas diferentes Pero bueno No me pareció De nada extraordinario No me dio tanta risa Los chistes En verdad O sea hubo uno que otro Pero cuando le estaban Interactuando con la gente Cuando la cosa Era más improvisada Cuando estaban interactuando Con las mujeres Que me gustaron más Esos chistes Que los que estaban escritos Entonces bueno Estuvo más fresco Yo creo que esta vez El concurso Por estas interacciones Pero bueno Hubo unas cositas Que habría que Completamente eliminar La equivocación Hay gente que piensa Que fue a propósito Yo creo que no fue a propósito Porque se coló también Una imagen Del traje típico Del traje típico De Filipinas Entonces No sé No sé si eso Fue a propósito O no Quién sabe Si estaban tratando De otra vez De convertirse En trending topic El escenario Por lo que yo había visto Se veía de pobre Gente pobre El escenario Me pareció que estuvo Muy cool Tenía buena luz Qué impresionante Cómo se veían las mujeres Esta noche En traje de baño A cómo se vieron En la preliminar Y ahí es que te das cuenta Que la iluminación Lo es todo Los cuerpos De todas las mujeres Se vieron demasiado Afectados Con la iluminación De la preliminar Y esta noche Se veían todas unas mamis Que son lo que son Pero me da mucha rabia Eso Porque debe ser Demasiado chimbo Para ti también Verte así Y demasiado Te desanima demasiado Aparte que estar en un lugar Con poco público A ti y el público Te ayuda a crecer Y creo que eso también pasó Esta noche Pero no me voy a adelantar Todavía a eso Estuvo bien Creo que el discurso De las mujeres Bueno Les hicieron la micro preguntita Y también me gustó Que les hicieran un discurso Creo que más que nunca Tuvieron chance De las chicas De expresarse No sé qué tanto Me imagino que estos discursos Ya estaban preparados Y ellas ya lo sabían Ya lo tenían pensado Me pareció que Las 20 muchachas En esta parte del concurso Lo hicieron espectacular No aclararon Quién fue la del voto Del público O yo no lo escuché No sé USA Sí pasó Colombia También Puerto Rico Suráfrica Perú Que me encantó que pasara Perú Islandia Espectacular Habló Francia No me gustó Creo que fue el segundo discurso Que hizo Francia No me voy a adelantar No fue ese primer discurso Que nada más Francia Y nada más Portugal Tuvieron traductores simultáneos Como La voz de tu conciencia Y alguien me había comentado esto Me había dicho Que me parecía a mí Que las muchachas No iban a tener Traductores simultáneos Y a mí eso Me parece que es absurdo Pero no me voy a adelantar También a otro No, sí me voy a adelantar A otro comentario Que siempre hablan De la importancia De hablar De manejar el inglés Y esta noche He de decir Que el top 3 Manejaban Perfección el inglés Una Que es su idioma En Sudáfrica Dos Puerto Rico Que se crió Creció aquí En los Estados Unidos Bueno, no aquí No en Buenos Aires Y México Manejaba perfecto el inglés Entonces Sí es importante Y creo que ahorita Está todo apuntando Que cada vez Van a inclinarse A que sea Que cada quien Hable más su idioma Pero bueno Portugal y Francia Fueron las únicas Que tuvieron traductores Para este discurso Que hicieron las 20 Porque les hicieron Una micropregunta Y les hicieron el discurso Pero siento que Todo el mundo respondió bien Tanto la micropregunta Como su discurso Me encantó Indonesia A mí me encantaba Indonesia De verdad que me parece También otro aire fresco Tailandia Y México Tailandia ya el año pasado Había quedado en el top 10 Indonesia El año pasado También había quedado En el No Nunca había llegado Tan lejos en la competencia Perú Solo había tenido Una Miss Universe En 1957 Solo tenía una Miss Universe En 1957 Suráfrica Que solo dije Al final de la transmisión De TNT El año pasado Quedó de primera finalista Y el año antepasado Ganó también Suráfrica So Ya sabemos Quien se está volviendo Un powerhouse Puerto Rico También viene Con una racha increíble El año pasado Quedó hasta el top 5 Bueno Ya sabemos el resultado Y Estados Unidos El año pasado Quedó en el top 20 Pero yo sabía Que a esta mujer Le iba a ir Increíble Daniela Una sorpresa ¿Qué no te gustó de acá? Bueno Me hubiese gustado Que Venezuela Hubiese seguido En la competencia Porque creo que ella Si hubiese podido batir Un champú Brasil También me quedé Demasiado sorprendida De que nos siguió Me hubiese encantado Croacia también Y siento que ya Bueno Vietnam Vietnam también me encantaba Pero igualito Estas mujeres que pasaron Siento que también Siempre fueron Unas fuertes Concursantes Entonces Tampoco puedo decir Eh No estoy contenta No Siento que estas 10 También se merecían Se merecieron Continuar en la competencia Y bueno Quizás para el jurado Que estaba ahí presente Que me encanta Que sean puras mujeres Que ya no les digan Que son jurados En el comité seleccionador Sean puras mujeres Porque también Pueden quizás Solidarizarse Con la situación Y sienten más Los temas De lo que estaban hablando Shout out A Gaby Espino Bella Te quiero Eres lo máximo Reina Top 5 México, Tailandia Colombia, Puerto Rico Y Suráfrica Llega el momento De la pregunta Qué espectacular Todas las respuestas El que estaba esperando Que alguna de estas mujeres Se resbalara Toma tu tomate Chúpate esa mandarina México Me encanta Le preguntaron Lo del tema De la violencia Que hay muchas manifestaciones En la calle Y que Se van un poco A veces De las manos Y entonces ahí se creó La manifestación Pero la viola Bellísimo Tailandia Ella pidió el traductor Pero no lo usó Que eso está muy bien Tailandia habla Perfecto inglés Ella creció En Canadá Y era un tema De privacidad Y seguridad Y muy fregada Se repregunta Creo que es de las más De las que menos Uno podía tener Como una respuesta Medianamente pensada Y lo manejó Perfectamente bien Colombia También maneja muy bien El inglés Pero prefirió utilizar Un traductor Y bueno Yo siempre tengo Unas opiniones encontradas Cuando uno utiliza El traductor Porque se pierde pasión Pero ella fue Muy concisa Su respuesta fue Espectacular Redondita Y el traductor No metió la pata Y también le dio Más chance a ella De pensar algo Que funcionara Lo hizo bello Puerto Rico Me encantó Porque Steve Harvey Tenía así la pregunta Y Puerto Rico Echó un ojo así Me encantó Me parece que Muy pila Tenía pintura de labio Aquí en la frente Nadie me le puede limpiar La pintura de labio Que tenía Madison En la frente Pero también Respondió Mega elocuente Me da risa Porque en Puerto Rico A Madison Le cayeron demasiado encima Porque no manejaba Bien el español Y qué importa Se batió un champú A todo el mundo Ahí con el inglés Pero bueno Se batió un champú Es cuando Hizo así Y le dijo Hair flip ¿Saben? Cuando toma tu tomate No sé cómo se dice eso Y Suráfrica También leyó la pregunta Flaca Te vi Te vi haciendo eso Y amé absurdamente Su respuesta Creo que fue una respuesta Que creo que por eso Suráfrica al final Terminó ganando Porque creo que fueron Las respuestas más genuinas Fueron como respuestas Verdaderamente sentidas Y eso lo siente El público Todas las demás De verdad que respondieron Espectacular México también Siento que sus respuestas Fueron bien sentidas Y eso se transmite Eso es muy importante Eso puede ser suerte Eso puede ser Exacto Que te tocó la pregunta Correcta Eso puede ser Que te preparaste Precisamente para esa pregunta Que también es suerte Pero bueno Sí El tema pasional Eso se siente Eso se transmite Pero todas lo hicieron Espectacular De verdad yo no sabría Por quién votar Porque claro Terminaba de responder La Suráfrica Y a mí se me había olvidado Que había dicho México Porque todas fueron increíbles ¿No? A México me la han comparado Muchísimo con Jimena Navarrete Veo la similitud Pero tampoco Me preocupa tanto Y esta mujer Tiene un dominio de escena Que Dios se lo guarde Bueno ella seguirá Estoy segura Que con sus conferencias Pero qué manera De crecerse En un escenario Qué seguridad Para hablar Bueno Todas Todas Es que es una cochinada Porque a mí me ponen Hace eso Hoy en día Que le llevo 10 años A estas mujeres Y digo Eso es lo que digo Era muy fino Porque mi directora Me decía Tres minutos Tres segundos antes Quienes iban a pasar A la siguiente ronda Entonces ya yo sabía Que había pasado México Puerto Rico Y Suráfrica Creo que no era El orden Creo que dijeron Suráfrica antes Que Puerto Rico Me encantaban Las reacciones de Madison Cada vez que Bueno de Madison Y de México Como que eran Genuinamente sorprendidas Vamos a ver A sorprender mujeres Esta es una belleza ¿Qué es eso? Me encantó Me pareció súper lindo Qué bonita La última pregunta Que hicieron Que también les dieron chance De responder a todas La misma pregunta Y todas respondieron algo Bueno México y quizás Puerto Rico Puedes conseguirles similitudes Pero al final Terminaron siendo Las tres respuestas diferentes Y ahí te das cuenta Que de verdad Ellas están Casadas Con Con ayudar Con crear un impacto A nivel social Que ya han trabajado Durante todo este tiempo Y que para Para las mujeres Y para ellas Específicamente Si es importante El impacto que tienen Sobre las niñas Pero honestamente Suráfrica Nuevamente dijo Algo espectacular Ah ya me acordé Cuál fue la pregunta Que dijo Suráfrica En el top 5 Acerca de los líderes Y el cambio climático Y es espectacular Lo que dijo Y otra cosa Que les voy a decir Porque yo he sido jurado Y también he sido concursante Y lo sé Y lo he sentido Cuando el público Del lugar Te empieza a apoyar El jurado Indudablemente Se va a ver afectado Por esto Y la que fue Aplaudida inmediatamente En medio de su pregunta Fue Suráfrica Entonces ya ahí Por supuesto Uno ya tenía un hint De que por lo menos Va a llegar al top 2 Bueno ya conocen el resultado Ganó Sunsini Tunsini Miss Suráfrica Segunda finalista México Primera finalista Puerto Rico Daniela ¿Estás molesta Con los resultados? Para nada Me fascina Aparte que está rompiendo Estereotipos Me encanta Una Miss Universo De cabello corto Un comentario Que dijeron En la noche Que lo dijo La Vanessa Laché Que diverso Estuvo ese top 3 Todas eran Mujeres diferentes Qué lindas Eran las 3 Me encantó Me pareció Que el Miss Universo Como que de verdad Se está casando Con esa idea De que ya no sea Solo un concurso De belleza Y yo eso también Creo que lo sentí Con todo el reinado De Catriona Que ha habido Como un impacto Y como un foco Diferente Hacia donde quieren Llevar el concurso Estoy muy contenta Con la reina Que se escogió Me parece que Cualquiera de ellas 3 Hubiese ganado O sea cualquiera Tanto México Como Puerto Rico Hubiesen ganado También hubiese estado 100% contenta Porque de verdad Que brillaron Esa noche Sobre el escenario Destacaron muchísimo más Que por lo menos El top 10 Que el top 5 O sea lo hicieron Espléndido Y bueno Las felicito Si ven este video Si no cuéntenselo Porque de verdad Que me encanta Y qué representación Tan bonita De Latinoamérica Lamentablemente La corona No se vino para acá No se vino Para nuestro lado Pero bueno Igualito Aplausos y restas Aplausos Aplausos Algo que yo sé Que todo el mundo Va a estar hablando Acerca de esto Es Mel Sousa Que preparó A Chile y Argentina Y no entraron En el top 20 Pero bueno Creo que es una cuestión De tiempos Mel lleva toda la vida Trabajando con venezolanas Y en estos países Creo que hay menos cultura En el tema De los concursos de belleza Pero bueno Es una cosa De poco a poco Y yo creo que Con más tiempo De preparación Porque también Aunque él dice Que no le hace falta Tanto tiempo Pero con un poquito Más de tiempo De preparación Y qué sé yo Sin duda Estas eran dos Buenas candidatas Lo que sí No me encantó De ellas dos Es como las arreglaron A Argentina Le hacían unos rulos Que nada que ver Y siento que eso Le perjudicó demasiado El traje de gala También Como que Que utilizó la preliminar No me gustó No sé qué traje utilizó Algo que me habían dicho Por las redes Es que las mujeres No se iban a poder ¿Cómo era la cosa? Unas me habían dicho Que las mujeres No iban a tener traductor Ya vimos que sí Tenían traductor El traje de entrada Todas tenían Trajes de Sherry Hill Esa es la que siempre He visto a todo el mundo Que es una diseñadora Pero la única Que vi diferente Era Gazzini Ganados Que es filipina Que tenía un traje Morado largo Y no tenía brillo Todas las demás Tenían escarcha Entonces eso No sé qué pasó ahí También había leído Que legalmente Como que te exigen En el mismo universo Que tú no te puedes Cambiar el traje De la noche De la gala El traje de gala De la preliminar A la noche final Hubo varias Que cambiaron el traje Otras tantas No Entonces bueno No sé qué tan estrictos Sean con eso Yo creo que las mujeres Dicen Que me regañen O sea Mejor pedir perdón Que pedir permiso ¿Qué otra cosa? Estuvo chévere Bueno Olivia Culpo Se lanzó unos comentarios Ahí así como Zing zing Como que O sea A mí me gusta más esta ¿Sabes? Porque las otras Son súper falsas Eso vale Me has insultado Y bueno Casualmente nunca eran latinas Las que le gustaban Pero bueno También Suráfrica Porque dijo Que no eran O sea No dijo ni Puerto Rico Ni México En el top 3 Pero bueno Suráfrica de verdad Que para mí Brilló Brilló Y no les voy a decir Que le sacó una morena Las otras dos Porque respondieron tan bonito Todas Que no lo sé Pero Ella Les dije Que fue al corazón Y bueno Hay gente que tiene Esa facilidad O que tuvo la suerte Ya para cerrar En general A mí este concurso Me pareció Bastante pobre Lo dije hoy en mi live Siento que Nada más ganó Suráfrica Y las otras mujeres No se van tampoco Con una experiencia Tan extraordinaria Como suelen ser Los concursos de belleza Déjenme ponerme al centro Porque ya aquí no creo Que van a poner fotos No va a ser una experiencia Tan extraordinaria Para las demás Además de haber conocido A otras 89 candidatas No sé Atlanta no creo que sea Como un destino Donde hay muchas cosas Para hacer Y menos con el clima Porque ahorita Hacía mucho frío Lo comenté también Esta tarde El hotel Hacía supuestamente Mucho calorcito Y después Entonces cuando salías De la calle Te congelabas Y que por eso Muchas candidatas Se enfermaron Y entonces No sé Me entienden Fueron como varios factores Que fueron bien piches La preliminar De verdad Para mí dejó mucho que desear Definitivamente El concurso Yo sí creo que estuvo bien Ha estado otros años Mil veces mejor Pero estuvo súper bien Bien iluminado Hubo unas tomas Muy cool Cuando las mujeres Empezaban así a caminar Y caminaban de punta a punta Y veían a la cámara Que también el concurso Es importante Para el que lo esté viendo En la casa Aunque Si yo fuera Miss Jamás hubiese visto La cámara Si en todo el tiempo Jurado Eres tú bebé Eran menos personas Menos cantidad de personas Y ustedes ya saben Que las entradas Se vendieron En un abrir y cerrar de ojos Y sé Por ahí me dijeron Unos familiares De unas concursantes Que las entradas Las estaban revendiendo Los filipinos En más de 2 mil dólares Que me parece Un abuso Y que creo que De ahora en adelante Tiene que haber Un mayor control Referente a eso Ojalá el año que viene Sea un destino Un poco más entretenido Todo el mundo decía Que estaban haciendo trampa Porque uno de los países Que está sonando Para que el año que viene Se haga el concurso Es Tailandia Ojalá que sea Tailandia Porque es más divertido También para todas Las participantes Y ya está Yo quedo muy contenta De verdad que me gustó Muchísimo esta reina Creo que tiene una naturalidad De una frescura Espectacular Tiene Viene de unos orígenes Humildes Y que le ha echado Muchísimas ganas Era una chica Que había tenido Que dejar sus estudios Y que gracias al concurso Pudo retomarlo Ella había ya tratado De participar En el Mi Suráfrica Y no había pasado Absolutamente nada Y esta vez Otra vez participó Y le fue así De genial Me gustó demasiado Los dos vestidos Que ella utilizó Tanto el de la gala De preliminar Como el que utilizó Esta noche Que resultó reina Y no sé Estrenó Corona Que eso también me parece Que está súper cool Aunque dicen que cuesta Cinco millones de dólares Nada más por el diamante Que tiene aquí en el centro A mí me gustaba más La Mikimoto Me gustaba muchísimo más Y ya Creo que ya Estoy contenta con esta reina Vamos a ver Qué pasa con ella Y ustedes mil gracias Por haberme acompañado A lo largo de esta altura Quien me escuchó Los quiero Gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Me voy a ir de viaje Pero bueno Déjenme todo el cariño acá Y yo después Entonces se los voy a tratar De responder todos sus mensajes Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos el próximo año Si Dios quiere En otra transmisión De Mi Universo Parte de NT Y por supuesto Aquí en mi canal de YouTube Nos vemos en unos días Porque les voy a compartir El video De todo lo que yo hice Acá Y les muestro Cómo fue mi reacción Cuando Dijeron el nombre De la ganadora Ok Y para que vean también Cómo es la dinámica Etcétera Etcétera Bueno Un beso grande Son lo más bello del mundo Te quiero Te quiero a ti A ti que me estás viendo Tú Ok Chao Chau 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 Chau